Y por supuesto, gracias también por estar acá con todos nosotros. Hoy estamos en la gran jornada médica que se realizó, por supuesto, acá en Los Nagartos 2013. Y de igual manera, ¿verdad? Están un montón de personas en las cuales están aprovechando esta oportunidad que todo, todo, todo es totalmente gratis. Recuerde que usted puede venir a pasar por lo que usted tenga, si le duele el pelo, si le duele el dedo en la uña, si le duele el ojo que tiene usted en el dedo y en el ojo gordo, pues ahí también usted puede venir a pasarlo. Recuerde que también tenemos lo que son nuestros patrocinadores, Funerales Molina, ¿verdad? Usted puede observar ahí, puede visitarnos en Armenia. Al igual que también tenemos lo que es, gracias a Don Danilo Ortega, Don William Shaste y también lo que es Familia Castro, ¿verdad? Y por supuesto también lo que es Agroferretería La Junta, el cual hoy estamos también con Acordes de El Salvador llevando esperanza, ¿verdad? Hoy estamos acá en lo que son Los Nagartos. Recuérdenlo, ¿verdad? Gracias a lo que es todos los patrocinadores, todas las personas que nos apoyaron, estamos con esta jornada médica 2013 Los Lagartos. Así que recuerden que esto es de gracias a todos los patrocinadores. Y nos vemos nuevamente, próximo, en otra edición más, ¿verdad? De, por supuesto, regalazón de medicina, regalazón de medicamentos y también consulta gratis y gracias a lo que es Acordes. Bienvenido, bienvenido. Nos despedimos con esto. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Y ahora, ya ahora, tienen igual, lo general para hacer, porque, bueno, es el segundo de ahora, y ya no es el segundo de ahora. O sea, puede ser que puede ser de entidad, puede ser de mañana, se puede... y bajar de peso enfocadamente. Entonces, por eso no hacen jugar, así que sería bueno. Y así, ¿ustedes viven cerca de aquí Belén? ¿Qué? ¿Qué? ¿No está tan retirado de aquí? ¿Porque se te podía traer y enseñar uno? No, es que no. Ah, es que no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 ¿Qué le pareció la jornada del día de hoy? La jornada de hoy está excelente porque todo bien ordenado y buena medicina. A todos los ancianos de la tercera edad cuando más los han atendido y le damos gracias a todo este personal que han estado atentos, en principal a don William Ashtey y a Danilo Ortega, porque ellos, después de Dios, Dios les ha tocado el corazón para que lo den esta medicina, que Dios los bendiga y les den muchos años de vida. Mi nombre es Francisco Hernández Úniga y en nombre de la comunidad pues le damos las gracias primeramente a los patrocinadores de este proyecto, de este programa de ayuda a las comunidades, un agradecimiento a la cooperativa, a los hermanos de las diferentes organizaciones que nos han dado el apoyo en cuanto al trabajo que ayuda, que se ha estado aquí en organizar el trabajo y también a los médicos, un agradecimiento al personal de la enfermería pues por el buen trabajo que han hecho, que ha sido eficiente, que han tratado de que todos los pacientes que han venido pues salieron tan rápido, que el médico me lo digo, pues me agradecemos y al final le agradezco por el servicio que nos han prestado, gracias. Quiero dar las gracias a toda la gente, coordinadores de esta campaña médica que fue todo un éxito, a esta hora de 2 de la tarde hemos finalizado con todo un rotundo éxito, mucha gente humilde, contenta con sus medicamentos y su buen análisis médico, a la gente que fue la encargada de donar el medicamento, Daniel Ortega, el señor Daniel Ortega siempre muy amable al coordinar y apoyarnos con todas estas campañas médicas y a William Scheister, un gran compañero que le tengo mucho precio y estamos trabajando siempre de la mano y acordes a toda la entidad que está trabajando siempre, ayudándonos con todas estas brigadas médicas y vamos a seguir adelante a todo mi equipo médico que a última hora se hicieron presentes más de 8 médicos, 10 médicos que están siempre a la expectativa de ayudar a todo el pueblo y a toda la comunidad. Muchas gracias a todos y estamos a la orden siempre. Gracias. 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 Gracias.